¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Amigas, en este video, como vieron en el título de aquí abajito, vamos a estar lavando ropa, una poca de ropa acá en la caja, en la caja, en la casa de mi mamá, ya que como ustedes saben, pues se descompuso mi lavadora. Espero que cuando yo suba este video, ya mi esposo ya la haya checado y a ver qué pasó. Yo les estaré contando en el próximo video si ya la compuso, si tuvo compostura o si no. De todos modos, yo les estaré avisando. Entonces vamos a echar, bueno, dice mi mamá que me hizo el favor de echar una poca de ropa. Ahorita le voy a dar una tallada, les voy a enseñar y la voy a enjuagar y voy a echar pantalones, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con este video. Bueno amigos, y como podrán ver, ahí voy a empezar a sacar la ropa que mi mamá me hizo el favor de meter. Ya le había ayudado otra tallada, entonces la empecé a exprimir, la voy a echar en el bote para después poderla pasar al lavadero y enjuagarla. Como podrán ver, estaba haciendo bastante calor y fue un buen día para pues lavar mi ropa, ya que han estado los días un poco como que nubladitos y así. Y que estaba corriendo también bastante aire. Bueno, y ahí comencé a meter la ropa que son puros pantalones casi. A la lavadora y usé la misma jabonadura, no estaba tan sucia, entonces decidí meter de una vez los pantalones. En lo que yo enjuagaba, empecé a lavar los pantalones. Bueno, y acá como podrán ver, yo ya saqué la ropa que mi mamá me había hecho el favor de echarla. Ahorita, pues ya ocupé esa misma jabonadura. Eché los pantalones de mezclilla, les voy a dar unas talladas y después me pongo a enjuagar. Ahorita voy a enjuagar la ropa que tengo en el bote. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí como podrán ver, lo primero que estoy haciendo es enjuagarlos, quitarles como que el jabón. Y ya después, yo con lo regular le doy dos enjuagadas y ya para tender. ¡Suscríbete al canal! No sé, amigos, pero a mí me gustan bastante los lavaderos que están en la casa de mis papás. La casa de mis papás es una casa así ya súper antigua, pero me encantan, me encantan los lavaderos. Como que se me hacen súper cómodos y también que tiene su tanquecito así, me gustan muchísimo. De hecho, ese es un lavadero, ese es de dos lavaderos y el tanque en medio, pero la verdad están súper cómodos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos y ya terminamos de lavar lo que son las dos tanditas de ropa que íbamos a estar lavando para que no se nos junte la ropa. Espero que cuando suba yo este video ya mi esposo me haya compuesto mi lavadora. Pero bueno, así está mi mamá aprovechó y lavó sus zapatos. Aquí me gusta porque se olvida bastante lo que es la ropa. Y pues nada amigos, terminamos.